Durante el inicio de construcción de la terminal Nasas del Metrobús, el gobernador Rubén Moreira Valdés reconoció que este año empezó con retos y que Coahuila es un estado fuerte que está preparado para enfrentarlos. El mandatario enumeró las acciones que ha emprendido la administración para proteger la economía en todas las regiones de la entidad. El año empezó, para qué lo describo, con inquietudes. Empezó con retos. Lo que sí les puedo decir es que tenemos un estado fuerte para enfrentar cualquier rato y que lo vamos a enfrentar de la mejor manera. El gobierno del estado dispuso el día 9 de enero de este año la disminución, prórroga, cancelación en algunos casos de 108 cargas impositivas, impuestos estatales. Empezó un proceso de protección legal de muchas de nuestras actividades económicas. Hace unos días mandé una iniciativa al Congreso para que sean preferidos los productores locales y los proveedores locales en las compras del gobierno. Firmé una iniciativa para crear una impulsora del carbón, para que los productores de carbón, los pequeños productores, puedan concursar en las licitaciones de CFE y CFE no tenga que importar carbón de Estados Unidos. Ayer el Congreso del Estado aprobó una ley para proteger a nuestros gasolineros. ¿Por qué? Si no la entrada de las grandes cadenas va a barrer con los gasolineros locales. En los próximos días vamos a firmar una iniciativa que se llama afirmativa ficta o positiva ficta, que quiere decir que el gobierno tiene un plazo para responder a ciertos trámites que hacen los particulares. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.